¿Qué tal, mi estimado Gustavo? Muy buenas noches, amigos de México al Día. Vamos con la información cultural. En el circuito alternativo de arte contemporáneo, generado durante estos días, está la exposición Nudo Interior, Muestra Internacional de Arte Contemporáneo a Artistas en Tránsito, que ocupa momentáneamente un edificio en Lorenzo Botturini, número 14, en la Colonia Obrera, a unos metros del eje central. Es una exposición que cuenta con todos los lenguajes artísticos. Tenemos desde pintura, escultura, fotografía, vídeo, instalación sonora, intervenciones, instalaciones artísticas, performance. Es decir, hemos querido abarcar todos los lenguajes del arte contemporáneo actual. Agustín Santoyo se asume como un artista que trabaja en técnicas tradicionales, pero con un discurso contemporáneo. Es un políptico y es una técnica en papel de algodón sobre, nicotinta china sobre papel de algodón de 300 gramos. Es un bestiario que está acomodado de forma de un altar barroco indígena, pero de una forma contemporánea. Las nuevas tendencias artísticas en su máxima expresión. Hasta aquí la información, muchas gracias, muy buenas noches.